A esta hora saludamos con el asambleísta electo de Sucumbíos por la Izquierda Democrática, Eliseo Azuero. Buenos días, asambleísta, y bienvenido a nuestro programa. Bueno, usted ha propuesto que se haga un tercer bloque de asambleístas que estaría actuando en conjunto dentro del organismo. ¿Cuál es el objetivo de hacer este tercer grupo? Muchas gracias, Janet. Un saludo a todos. Definitivamente la asamblea que termina su labor nos deja una sensación bastante negativa. Por esa razón, el conjunto de personas que hemos venido de diferentes segmentos políticos y sociales a representarnos en el Congreso Nacional, tenemos un objetivo claro, definido, que es generar legislación desde la asamblea. La recuperación del espacio que perdió la asamblea, máxime si es que está de por medio el tema de la falta de fiscalización. Hay muchos temas que concitan el interés nacional. La fiscalización, por ejemplo, para cuando se conoce que se han manejado alrededor de 400 mil millones de dólares. La fiscalización no solo tiene que estar en el marco del gobierno central, también existen normas que han provocado que en los gobiernos locales, gobiernos provinciales haya un dispendio de recursos que no han llegado precisamente a la gente. El caso de mi provincia, por decirlo menos, es un caso complejo. Nosotros somos los que hemos salido afectados de la explotación petrolera. No existe el trabajo. Por esa razón, por ejemplo, una base de esta decisión de constituirnos en bancada es para impulsar la ley de circunscripción territorial amazónica que permita que los amazónicos tengamos derecho al trabajo, no derecho solamente a recibir la parte negativa de la explotación petrolera. El 70% de los ciudadanos de la Amazonía no gozan de situación económica favorable. Lo que quiere decir que esa, por ejemplo, esa deuda que tiene la Asamblea que termina, luego de nueve años de haber estado en la Constitución, este precepto que determina que la Amazonía debe ser administrada a través de una ley que permita la conservación fundamentalmente y que haga un nuevo ejercicio para conservar y salvar al mundo y salvar ese entorno ecosistemático que tenemos. A ver, pero vayamos a lo concreto. ¿Cómo influiría un pequeño tercer bloque de minoría de la oposición? Entiendo que serán de la oposición. ¿O cómo van a funcionar? Por supuesto que la oposición. Primero vamos a fiscalizar, vamos a generar una plataforma de leyes que van a mejorar las condiciones actuales. Los estudiantes universitarios requieren de una reforma a la Ley de Educación Superior. La Ley de Medios requiere... ¿Pero cómo funcionarían? ¿Proponen a quién? ¿Al bloque de mayoría? Nosotros proponemos, nosotros ejercemos la presión correspondiente, fundamentamos nuestro propósito desde las bases sociales, representamos un segmento importante de la sociedad. En consecuencia, hay que hacer uso de ese espacio que no ha podido darle la Asamblea Nacional a los ecuatorianos. Es decir, aquí estamos los medios, ustedes, el pueblo que está cansado de la confrontación. Jamás vamos a estar en contra de leyes que beneficien fundamentalmente a los más pobres del Ecuador. Pero ahora, para lograr esos objetivos, ¿no es mejor formar un gran bloque de oposición? Porque dividir al bloque de oposición que ya es de minoría no nos suena bien. No, Janet. Por el contrario. El país está acostumbrado a luchas, a controversias totales. No podemos ser parte de la oposición radical, de la oposición hasta cierto punto grosera. Debemos ser parte de una tercera vía. Y tampoco podemos levantamanos, tampoco podemos convertirnos en obsecuentes con el régimen. Lo que se tiene que aprobar, lo que se tiene que respaldar, es aquello que beneficia a los ecuatorianos, no aquello que perjudica, como es el caso de las últimas leyes que están tratando al apuro. Eso habla de una sumisión absoluta del poder legislativo hacia el Ejecutivo, lo cual desinstitucionaliza al Ecuador. Pero algo que se esperaba o que se necesita de la nueva Asamblea Nacional, incluido al bloque de gobierno, es que no tomen posiciones extremas y no se descalifiquen de entrada. Usted ya de entrada está diciendo que no van a pertenecer a la oposición grosera y extrema y bla, bla, bla. Pero en la práctica, si no trabajan en conjunto, no van a poder trabajar en beneficio de los ecuatorianos. Si ustedes mismos ya de entrada se descalifican, entonces, ¿cómo van a trabajar en conjunto? Usted, ¿cómo desde un pequeño bloque, si ya descalifica al otro bloque de oposición, cómo va a lograr que se apoye? No sería mejor ahorita empezar a conversar para que no tomen esas posiciones extremas, negativas, groseras, que tampoco se quiere, para poder trabajar positivamente, pero en conjunto, pues, porque divididos. A ver, si es que la experiencia última de la Asamblea nos demuestra aquello, muy bien, pero infortunadamente lo que hemos visto en el escenario nacional político es de que han habido polarizaciones, han habido una segmentación de la clase política, y eso es lo que no queremos. A ver, yo sí creo que nosotros tenemos la capacidad y los propósitos más sanos para poder ir en la dirección, en la tercera vía, a la que yo le llamo, que va a permitir precisamente rescatar la conciencia nacional, y tenga la certeza, van a haber, estoy seguro, por lo menos mucha gente que se sumará más adelante, porque no se sienten cómodos con ese dogal, con esa atadura a la que se sostienen a través de los partidos políticos. La gente tiene que tener la posibilidad de hablar sin necesidad de preguntarle al jefe, al patrón, y actuar en beneficio de los ecuatorianos y del sector social al que se dice pertenecer y representar. Yo creo que es un ensayo muy positivo para la democracia. Estoy seguro que nosotros le vamos a dar un nuevo cariz al quehacer de la Asamblea Nacional, en donde fundamentalmente vamos a pedir que mejore la legislación para ser atractivo al Ecuador, para que este Ecuador de confrontación tenga posibilidades en donde lo bueno sea respaldado y lo negativo sea desechado. No podemos en este momento, luego de la experiencia última, decir que vamos a estar en un bloque de oposición radical, en donde debemos preguntarle a ciertos dueños de los partidos qué hacer sobre temas complejos. Creo que tenemos la suficiente madurez y la predeterminación cívica para servir a los ecuatorianos, máximo si tenemos algo de experiencia en el campo legislativo. Ahora, el formar un tercer bloque, lo que sí les activa es para presentarse como tales ante la nueva Asamblea Nacional y optar, por ejemplo, para un lugar o un cargo en el CAL. Y así también una representación propia en algunas comisiones claves. Yo diría que eso es lo que menos nos interesa. A nosotros nos interesa despertar la imaginatividad de los ciudadanos, hacerles responsables de su futuro cuando juntos trabajemos en el marco de esta constitución garantista, utilizando aquellos espacios que la misma constitución consagra a los ecuatorianos para rebelarnos ante un escenario dantesco, complejo, como el que actualmente vivimos. La economía no está bien, la libertad no está bien, no es también el manejo de la institucionalidad. Están los poderes del Estado sometidos al poder ejecutivo. Nosotros creemos que es ahí en donde podemos hacer que los ecuatorianos reflexionen junto a esta nueva alternativa y hagamos posible que todos, de consumo, todos hacia adelante, podamos lograr este cambio que demandan los ecuatorianos y que esperan de la clase política una reflexión profunda. Por eso, no es bueno la oposición radical, tampoco es la consecuencia que venimos observando. Si hay cosas positivas, que las hay muchas, y hay mucho que reformar en diferentes cuerpos legales, tenga la certeza que nosotros, a pedir de nada, vamos a estar presentes en ese escenario necesario para ir levantando las voces, ir convocando a los ciudadanos ecuatorianos, a los diferentes sistemas de organización social, para que juntos construyamos ese Ecuador que el nuevo presidente ha dicho que tiende la mano. Vamos a estar expectantes. Dijo que quiere un combate a la corrupción profundo, pero aquí tiene la gente. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, sea corrupción del pasado o del presente que termina, y de los que empiezan, nosotros no vamos a callar. Hemos dicho claramente que no estamos a cargo de ninguna cosa. Si no nos entregan ningún espacio dentro de la Constitución de la Asamblea Nacional que se inaugura el 14, sencillamente continuaremos dentro de lo que nos faculta a nosotros la ley orgánica de la función legislativa. La realidad es que si no están en el CAL y si no están en las comisiones claves, podrán tener muy buenas intenciones, pero muy poco será lo que se concrete, porque así funciona la Asamblea Nacional y así funciona la nefasta historia política de nuestro país, que empieza con divisiones. Yo quiero plantearle lo siguiente. Déjense el beneficio de la duda, primero. Segundo, seamos absolutamente objetivos. Los partidos políticos, el gobierno ha sido manejado por una sola persona, el Congreso desde el Ejecutivo. Eso debe cambiar. La oposición desde dos o tres voceros que ordenan a sus adlateres, a sus diputados o a sus asambleístas que hagan lo que ellos creen que les conviene. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Nosotros somos libres. Venimos de la consecuencia del ejercicio democrático y desde la participación del pueblo hacia nosotros, al menos en el caso particular, yo no siento pertenencia a nadie, solo a Dios y a mi pueblo. Más aún ahora, cuando la Amazonía necesita, por ejemplo... Vea, vea, Janet, imposible. Tenemos que ir cerrando. Sí. Está clarísima la posición de este nuevo bloque. Pues estaremos mirando qué es lo que ocurre y que, pues ojalá, ojalá puedan hacer ese llamado a la conciencia y a que se piense primero en el país y no en los intereses ni de partidos políticos, ni de dueños de partidos políticos, ni de dueños del país. Queda bien claro. Muchísimas gracias, José Osero, por estar esta mañana con nosotros.